Respetar Junta de Coordinación Política será una de las primeras pruebas para el PRD, PAN. Villahermosa, Tabasco, 24 de julio de 2012. Referente a la polémica que se ha difundido en los medios de comunicación, donde el Partido de la Revolución Democrática, PRD, pretende ocupar la Junta de Coordinación Política a través de sumar a sus filas a los diputados electos del PT Andrés Cázares Vásquez y José Sabino Herrera Dabdub como posibles prospectos, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Ábalos Ramón, opinó que los ciudadanos el primero de julio decidieron quienes los representarán, por lo que no se puede ir en contra de su voluntad, queriendo imponer a alguien más. Asimismo destacó que cuando el PAN estaba representado en el Congreso por Doritas Serrer Palomeque, la coordinación se fue rotando para todos los partidos políticos por determinado tiempo, sin necesidad de que un solo partido fuera mayoría. El trabajo debe ser en conjunto en la fracción parlamentaria, porque el trabajo es para el pueblo no para los partidos políticos. En este mismo sentido el diputado electo del PAN, Francisco Castillo Ramírez, señaló que el PRD no debe adoptar las mañas del PRI que como oposición durante mucho tiempo criticó, por lo que hizo un llamado para que no se desvíe el objetivo, que es trabajar por el bienestar de la ciudadanía tabasqueña, ya que ellos votaron por un cambio y no por las mismas prácticas que ofrecía el partido saliente en el poder. Tanto Jorge Ábalos como Castillo Ramírez coincidieron en precisar que la decisión que tome el PRD en este sentido, será una de las primeras pruebas ante los ciudadanos de que actuarán de manera diferente a lo que por tantos años como oposición criticaron de los PRIistas. En el PAN hemos señalado que siempre le vamos a decir la verdad a la gente y cuando veamos este tipo de situaciones, por supuesto que lo vamos a denunciar porque no estamos de acuerdo con eso. Yo creo que, y lo insistimos en su momento, que el PRD no puede venir a utilizar las mismas prácticas de las que antes se quejaban con los gobiernos del PRD. Ahorita tienen la oportunidad, ¿verdad? Tienen la oportunidad de decirle a la gente, al pueblo de Tabasco, que ellos quieren hacer las cosas diferentes. Pero si empiezan con este tipo de actos, por supuesto que no va a tardar mucho y la gente se lo va a cobrar. ¿Qué opinión?